Gente, aquí desteando a Silverwolf, vemos que el personaje esta muy roto. Como ya todos deben de saber, sus mejores ejércitos están con Celes, un mundo quantum. Sus mejores conos después del suyo es el de Well y el que van a dar gratis en el evento. Pienso que este es de esos personajes que si no los sacas, te vas a arrepentir. Realmente en ir testeando tanto sus daños, sus daños, como sus debuffs, sus pasivas, tendremos realmente un personaje que nos facilitará muchas contras y nos habilitará muy fácil debuffs, ya que podremos bajar resistencia, aplicarle debuffs, bajar al enemigo, aumentar el daño de la party y pues nada gente. Ahí les dejo este vídeo en corto por aquí, suerte. Pronto la sacaré, la subiré al 70, y probar esos daños. Haremos el universo simulado, el avismo, y ahí veremos como tarde vuelvo a cenar.